Es un gusto saludarles y darles la bienvenida. Estamos en la primera emisión de InfoClaxo TV en vivo. Consigna que resume un poco o que condensa el contenido generacional de muchas de estas movilizaciones. Presentan un panorama bien amplio de lo que se está pensando en nuestra región, en las ciencias sociales. Construir nuevas narrativas para poder hacer frente a esa batalla que es política pero que fundamentalmente es cultural. Si no cumplimos con las leyes de la naturaleza, la naturaleza nos extingue. Estamos en un proceso de suicidio colectivo y el capitalismo es el factor fundamental de ese suicidio. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en un nuevo InfoClaxo. Comenzando en un InfoClaxo muy especial, el número 98, que ya nos lleva a horas, días de lo que será la novena conferencia latinoamericana y caribeña en la UNAM, en México. Y el programa de hoy vamos a tener un programa muy especial que decidimos grabarlo porque realmente tiene todas las características de estos últimos programas mientras que estamos en el armado bien concreto de la novena conferencia. Hoy estará en minutos nomás. Karina Batiani, con un dato muy especial. Los premiados de Claxo en la inauguración de la novena conferencia. También estaremos hablando en un ratito con Nicolás Arata. Nicolás Arata, director de formación y movilización del conocimiento de Claxo. Bueno, estará junto a nosotros también aquí. Cris Marlujano, desde el lugar de los hechos. La primera en llegar y la última en irse en la UNAM y el Cine Minuto. Pero no sin olvidarnos que hoy estará con nosotros Manuela Dávila. Realmente en una charla sin dudar lo que va a ser maravillosa esta comunicadora política brasileña que en 2018 fue candidata a vicepresidenta del Partido de los Trabajadores. Hoy Manuela Dávila aquí con nosotros en el InfoCax. Nos encantaría leerlos y leerlas. Saber desde dónde están, desde dónde se están sumando. Cómo se están preparando para participar de la novena conferencia. Se van a sumar de manera presencial, de manera virtual. Bueno, ¿de qué manera? 23 streamings va a haber en paralelo saliendo desde el UNAM. Con foros, paneles, diálogos magistrales. Bueno, realmente será un evento monumental. Y obviamente el InfoCax va a estar ahí, cumpliendo los 100 programas. Festejándolos ahí desde la carpa de la Feria del Libro. Pero me dejo de hablar y de presentar cosas porque ya mismo nos vamos a adentrar en el programa del día de hoy que tenemos un programa realmente muy cargado y muy, pero muy especial. Dividimos y ya estamos con nuestra primera invitada del InfoClaxo número 98. Continuamos en el InfoClaxo, un InfoClaxo realmente muy especial porque ustedes saben, estamos en el InfoClaxo número 98 y en todos estos programas hemos estado en contacto con Karina Matiani, secretaria ejecutiva de Claxo, que evidentemente nos ha llevado a lo largo de diferentes temáticas, de muchas de las cuestiones, a profundizar en el ámbito de lo que nos va sucediendo en muchas partes de Latinoamérica y el Caribe. Pero ahora teniendo los ojos puestos en lo que es la novena conferencia. Novena conferencia que estamos a días, no más. Y había dejado pendiente una cosa fundamental, Karina, y se trata del momento de premiación. Karina Matiani, secretaria ejecutiva de Claxo. ¿Cómo estás? Bienvenida al InfoClaxo número 98. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todos y todas como cada miércoles ya en este número 98. Casi, casi estamos en los 100 programas que, si no me dan mal las cuentas, además lo vamos a cumplir en el marco de nuestra novena conferencia, lo que será otro hito más para celebrar allí en este gran evento de las ciencias sociales y las humanidades que ya nos está pisando los talones, ¿verdad? Estamos todos, todas prontos para comenzar ese espacio de encuentro, esa fiesta, como nos gusta decir, de las ciencias sociales y las humanidades. A dos semanas, apenas, bueno, un poquito menos de dos semanas, del comienzo de nuestra novena conferencia. Y sí, como tú bien decías, faltaba anunciar, lo dejamos para este programa, ¿quiénes serán las personas premiadas, reconocidas por Claxo en el marco de su novena conferencia? Los premios Claxo, la premiación que Claxo realiza en ocasión de sus conferencias regionales, es la distinción más alta que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales le otorga a personas de reconocida trayectoria y de reconocidos aportes en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades. Y, por supuesto, esta novena conferencia también tendrá sus premiados y premiadas. Y, si te parece bien, empezamos a recorrer esa lista por países, regiones, de las que hoy conforman nuestro Consejo Latinoamericano. Comencemos, bueno, tú estás en Argentina, yo estoy ahí en Uruguay, así que empecemos por Argentina y terminamos en Uruguay, si te parece bien. Vale, me parece óptimo. Muy bien, empezamos entonces por Argentina, donde tendremos la premiación, el reconocimiento, esta distinción que Claxo otorga a dos mujeres argentinas, dos cientistas sociales, Ana Barleta y Elizabeth Yelín. Cualquiera de las dos de amplísima trayectoria en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades. Además, Ana Barleta ha integrado en el pasado también el comité directivo de Claxo. Ellas serán entonces las dos mujeres, en este caso, premiadas, reconocidas por Argentina. Si nos movemos a la siguiente región, Bolivia-Paraguay, allí se va a estar reconociendo a Domingo Rivarola, cientista social de larguísima trayectoria y que ha hecho aportes muy significativos para el Paraguay, pero también para la región latinoamericana y caribeña. Nos movemos ahora, si te parece bien, a Brasil, donde tendremos dos distinciones, dos premios. En primer lugar, Ailton Krenak y luego María Elena Chagüí. Cualquiera de los dos también de una reconocidísima trayectoria, no solo en el Brasil, sino también en la región y en el mundo. Vayamos ahora, si te parece bien, al Caribe, donde tendremos también dos premiados, Pedro Pablo Rodríguez López y Susy Castor. Creo que cualquiera de los dos es lo suficientemente conocido como para presentarlos, para, digamos, reseñarlos aquí, y serán entonces distinguidos con este premio de Claxo por la región Caribe. En Centroamérica tendremos también dos personas que recibirán el premio. Montserrat Sagot, que ha estado aquí contigo en varias ocasiones en este programa, en Infoclaxo de Costa Rica. Y Ricardo Falla, que también es un distinguido cientista social que ha realizado aportes más que interesantes, no solo para la región centroamericana, sino para toda América Latina. En el caso de Chile, tendremos a Tomás Murián de larguísima trayectoria también en el campo de las ciencias sociales. Si vamos a Colombia, allí tenemos una excepción, no va a ser una persona la premiada, aunque sí va a ser una persona quien reciba el premio, pero estaremos premiando a la minga social indígena de Colombia, como una organización clave para el momento actual de Colombia. Y a propuesta de los centros Claxo de Colombia, se decidió reconocer la trayectoria de esta organización. En el caso del Ecuador, estaremos premiando a Francisco Rohn, también de grandes aportes y reconocido en el terreno de las ciencias sociales. México, país anfitrión de nuestra conferencia, bueno, va a tener varias personas premiadas, ¿verdad? En parte por ser el país anfitrión y en parte porque, bueno, como ya lo hemos dicho aquí, México concentra una numerosa producción en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Allí vamos a estar premiando a Enrique Dussel, quien también te ha acompañado en varias ocasiones en este Infoclaxo, a Armando Bartra, a Guadalupe Valencia, que ha sido, además de una cientista social con una trayectoria destacada, bueno, también ha sido, digamos, un puntal fundamental para que esta conferencia que empezamos dentro de dos semanas se pueda realizar allí en la sede de la UNAM. Enrique Dussel, Armando Bartra, Guadalupe Valencia, Andrés Fábregas y Alicia Bárcena, que acaba de dejar recientemente su puesto como secretaria ejecutiva de la CEPAD. Nos movemos entonces al Perú, donde estaremos reconociendo a Fernando Eguren, cientista social de claro corte latinoamericano, y en Venezuela a Esteban Emilio Mosonji, que también tiene una trayectoria destacada en el campo de las ciencias sociales. Y como te decía al inicio, dejé para el final mi país, el Uruguay, donde estaremos reconociendo a dos personas. A Rosario Aguirre, Rosario Aguirre de larguísima trayectoria en los estudios de género en el Uruguay, en la Universidad de la República, debo decir, además, aquí públicamente, mi maestra, quien me ha inspirado en los estudios, en las investigaciones que realizo en el campo de la sociología, de los estudios del género, y en la temática de los cuidados. Rosario Aguirre, entonces, será reconocida en nuestra novena conferencia, y Gerardo Caetano. Gerardo Caetano, historiador, también uruguayo, de vastísima producción, y que también en el pasado integró el comité directivo de Claxo, y que además, justamente hoy, a las siete y media de la tarde, y con transmisión también por streaming, y por las páginas de la UDELAR, estará presentando uno de sus recientes libros, el libro, lo tengo aquí, así que lo puedo mostrar, si no te molesta, el libro Historia de los Conservadores y las Derechas en Uruguay, de la Contrarrevolución a la Segunda Guerra Mundial, que coordina Gerardo Caetano con Magdalena Broquetas, ambos historiadores de la Universidad de la República, ese libro se está presentando ahora, en pocas horas, en la Facultad de Información y Comunicación, y han tenido la gentileza de invitarme a comentar la presentación de este libro, a comentar este libro, junto al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín. Todo eso en pocas horas. Cuando terminen de ver InfoClaxo, para quienes están aquí en Uruguay, en un par de horas se pueden trasladar a la FIC, como le decimos aquí, la Facultad de Información y Comunicación, o si no, seguirlo por los canales de difusión de la Universidad de la República. En definitiva, Gustavo, y volviendo al tema que hoy nos convoca, estos son las personas, serán las personas premiadas en el marco de nuestra novena conferencia. Por supuesto que pueden haber muchos otros nombres, pero hemos seleccionado de manera colectiva, con nuestro comité directivo, aquellas personas, bueno, que queríamos reconocer en el marco de esta novena conferencia. Seguramente, quienes nos están escuchando, también habrán hecho el ejercicio de ver, bueno, primero que están todas las regiones representadas, todas las regiones que actualmente conforman el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y también que tenemos un equilibrio de género en esta premiación. Se reconocen tanto a varones como a mujeres, y eso también responde a, bueno, nuestro eje prioritario de trabajo desde el comienzo de esta gestión, al frente del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de visibilizar y de dar a conocer a aquellas mujeres que han hecho y que hacen todos los días grandes aportes a nuestras disciplinas, a nuestros campos temáticos de trabajo. Carina, clarísimo, y la verdad que impresionante, porque uno va haciendo el seguimiento de los nombres que ibas diciendo, nos ibas planteando, y realmente nos da la posibilidad no solo de ver ese mapa que representa a nuestra América, sino también estas cuestiones de la paridad de género y lo que se ve en relación a las premiadas y a los premiados, pero sobre todo, no había un nombre que uno no conozca, que uno no tenga en el radar de la importancia, no solo en el ámbito de la academia, sino también de la discusión social, del impacto social, de la trascendencia de las investigaciones, de las ciencias sociales o de las humanidades, en el ámbito social general. Así que, digo, ¿qué escenario va a haber ahí en la UNAM, en la sala NESS Marte 7? Sí, porque todo esto va a ocurrir durante la inauguración de nuestra conferencia. Es allí que vamos a reconocer a todas estas personas que he nombrado y que la mayoría de ellas estarán presentes para recibir su distinción. Tenemos un par de casos que por razones de salud o alguna otra dificultad no podrán recibir directamente el premio, pero ya han determinado quién lo va a recibir en su nombre. O sea que, desde ya, todos, todas invitadas a estar en la inauguración de nuestra conferencia, como tú bien decías, el martes 7, y si no, a seguirlo también por los canales de Claxo TV donde estaremos transmitiendo la inauguración y, por supuesto, este momento que consideramos muy relevante, muy importante, que es la entrega de esta distinción, la máxima distinción del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales a estos distinguidos y distinguidas personalidades de las ciencias sociales y las humanidades latinoamericanas y caribeñas. Karina, muchísimas gracias. La verdad que impresionante. Sabemos del trabajo enorme que implica esto porque es una búsqueda consciente de visibilizar, potenciar, poner el foco donde hay que ponerlo y estos premios son parte también de ese gran recorrido que estará presente en la novena conferencia. Nos volvemos a encontrar una semana ya contando no día a día, hora a hora. Absolutamente. Déjame decir que esta premiación por supuesto va a formar parte de esa fiesta, de esa fiesta de nuestra conferencia y nada más ni nada menos que de la fiesta de inauguración de la conferencia. Y sí, nos encontramos, si te parece bien, la semana próxima ya con un pie en México y ya con un pie en el inicio de esto que hemos preparado con tanta dedicación, con tanto trabajo para que sea lo que Claxo se merece, que es que su novena conferencia sea un éxito y sea un momento de reencuentro entre todos y todas. Karina, hasta la próxima, muchísimas gracias. A ti, Gustavo. Karina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo, con todos los detalles de lo que son estos premios, van a estar publicados ahora, en minutos no más después de este anuncio con el video de Karina, con todos los datos de lo que son los premiados y las premiadas y la importancia, digo, o sea, lean después con detalle cada uno de esos nombres que es realmente imperdible lo que va a suceder en esa inauguración el día martes 7. Nosotros seguimos con el Info Claxo de la siguiente manera. Continuamos en el Info Claxo y ustedes saben, estos programas los estamos dedicando avanzar sobre la novena conferencia latinoamericana y caribeña. Evidentemente estamos a muy pocos días de lo que va a ser este encuentro en México que va a tener particularidades muy fuertes y muy interesantes al momento de esos diálogos, de esos encuentros y después de un momento muy complicado de la pandemia que evidentemente nos alejó físicamente, no necesariamente en la posibilidad de encontrarnos virtualmente, pero ese alejamiento físico también plantea una serie, ese momento que hemos vivido, una serie de discusiones, de debates sobre qué nos dejó esa situación de pandemia y este encuentro permitirá, en la lógica de la presencialidad, también con algunas cuestiones virtuales, pero juntar a un sinfín de gente muy, pero muy interesante y una de esas figuras realmente muy interesantes y muy potentes que van a estar en la UNAM, que estarán en México, es Manuela Dávila, comunicadora, política brasileña, en 2018 fue candidata a vicepresidenta del Partido de los Trabajadores en noviembre del 2020, participó del diálogo con Karina Batiani donde hablaron de feminismos, de libertades y de su libro ¿Por qué luchamos? que Claxo y siglo XXI publicaron en su edición en castellano. Manuela, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en el Info Claxo. Una alegría Gustavo hablar contigo y con toda la gente que está en Info Claxo con nosotros. Manuela, la verdad que pasaron muchas cosas en este tiempo y evidentemente el mapa mundial cambió por un sinfín de situaciones, pandemia, guerra en Ucrania, la situación política en Latinoamérica que evidentemente es muy compleja y también muy diversa la lógica de la disputa parece seguir estando en la lógica cotidiana de lo que está sucediendo en nuestros países pero en principio y por ahí antes de situarnos en pandemia en la situación geopolítica donde se para América Latina y el Caribe ¿en qué momento está Brasil? ¿en qué momento está la sociedad brasileña y la política con elecciones muy cercanas que evidentemente pueden llegar a cambiar el mapa político de manera muy fuerte y muy contundente luego de esta presidencia de Jair Bolsonaro? La verdad es que no hay como imaginar las elecciones de Brasil sin imaginar lo que vivimos en el mundo o sea las elecciones de Brasil hacen parte de una realidad global donde tenemos hace muchos años una crisis humanitaria en el planeta muy grande o sea una crisis que se quedó más grande todavía después de la pandemia o sea en Brasil tenemos hoy cerca de 15 millones de personas sin empleo tenemos una mayoría de niños que no hacen tres que no tienen tres comidas en el día tenemos una realidad en las escuelas que no teníamos desde los 80 o sea si es verdad que el mundo vivía una crisis muy grande las personas los hombres y mujeres trabajadores vivieron una crisis muy grande hace como 13 años 14 años desde el 2008 también es verdad que la pandemia hace con que la crisis se quede aún aún peor o sea entonces en Brasil vamos a vivir elecciones en este contexto en un contexto donde uno sale en la calle y hace dos días en San Paulo la ciudad más rica del país una persona ha muerto de frío o sea esa es la realidad de Brasil ¿no? una realidad de hambre de desempleo de un trabajo donde que es una realidad global pero en Latinoamérica con más intensidad todavía de relaciones de trabajo que nosotros decimos uberizadas o sea relaciones que no garantizan más la dignidad del trabajador o de la trabajadora porque hace como 20 años 15 años si una persona tuviera el trabajo iba a tener condiciones de alguna dignidad o sea iba a tener su vivienda iba a tener comida iba a tener como garantizar dignidad mismo que con alguna pobreza y hoy no hoy las las personas mismo trabajando muchísimo o sea 15 16 horas en el día mismo con eso mismo trabajando con su fuerza física porque la mayoría trabaja con su cuerpo ¿no? volvemos volvemos antes de la revolución ¿no? porque siempre hemos celebrado lo que significaba el motor para el avance de la humanidad y hoy tenemos como el mejor empregador en mi país el propio cuerpo de la persona caminando con paquetes con comida para otras personas o sea todas todas esas relaciones con una crisis también ambiental muy larga porque nosotros sabemos que la pandemia tiene una relación intrínseca con eso o sea con el desequilibrio ambiental con el tema de la sobrevivencia del planeta ¿no? y entonces en este marco vamos a tener las elecciones en Brasil unas elecciones que tienen que ver con un periodo muy largo donde vivimos juntos en Brasil ¿no? Brasil que no estamos para chistes o sea que la derecha acá está con todo hemos tenido un golpe parlamentario hace seis años en contra Dilma hemos tenido el ápice de la oferta con Lula en el cárcel y con la suspensión de sus derechos políticos y hemos tenido una máquina de desinformación con todo el poder de la internet o sea en este contexto vamos a tener elecciones bien y creo que vamos a tener elecciones con un con condiciones reales de victoria de Lula pero con mucha conciencia que va a ser una lucha muy dura no solo en el campo legal o sea no solo para ganar los votos de la gente y esto tenemos que reflexionar ¿no? porque mismo con más de 600 mil muertos en la pandemia tenemos un presidente que sigue con 30 puntos en las encuestas con más de 30 puntos en las encuestas o sea eso es algo ¿no? algo muy muy profundo que bueno creo que toda la gente que está involucrada en el claxo tiene que poner sus encuestas en eso porque algo hay en eso ¿no? y además de eso con todas las amenazas a la democracia que hace Bolsonaro o sea es una combinación de dos elementos no solo las amenazas a la democracia sino que sigue teniendo fuerza social y entonces en este contexto vamos a hablar con la gente una gente que está muy desesperanzada una gente que por su desesperanza está con una relación aún más fuerte con sus iglesias ¿no? que algo que nosotros tenemos que expectar mucho pero tenemos que saber que está más larga la influencia de los jefes de las iglesias o sea las personas que más que una fe tienen intereses en eso y tenemos una elección donde la gente tiene una fragilidad económica muy larga y eso nosotros sabemos en Latinoamérica siempre significa ¿no? una una probabilidad de una relación con los y las políticas más frágiles y tenemos dados muy impresionantes de ausencia de participación política de la gente ¿no? en las últimas dos elecciones en Brasil hemos tenido como en primero lugar en todas las elecciones la no ida a votar o sea la yo no sé cómo decirles en español pero en portugués decimos abstención o sea que son las personas que no se van van a votar se dice igual ¿se comprende? sí sí entonces entonces las distensiones fue elegida fue elegida alcalde de mi ciudad fue elegida presidente del país y eso tiene que ver con lo que hace la extrema derecha con la gente o sea una idea que la política no es que la política sea es una idea de una parte llamó a la gente a sus ideas antisistémicas que es algo también a reflexionar ¿no? porque está la extrema derecha que es la expresión más fea y sucia del sistema ¿cómo se puede poner como ante el sistema que es su madre? o sea tiene la apariencia más más fea de todo lo que nosotros luchamos en contra pero se pone como ante el sistema más además de eso más allá de eso también hacen con que la gente desista de la política y creo que eso es un otro elemento que tenemos que hablar en las elecciones por supuesto Lula garantiza muchas memorias buenas de la gente porque vivíamos un periodo muy mejor con él más además de eso tenemos que plantear esperanza en la gente ¿no? esperanza de que es posible vivir con más dignidad en un país que garantice comida a la gente que garantice vivienda a la gente y la verdad es que es muy difícil hablar de algo que tenga esperanza con la gente hoy en nuestro país Manuela en este camino tan complejo que tú estás contando en el que la lógica de la fake news evidentemente jugó un rol muy fuerte en el que como tú decías las técnicas de lawfare de destrucción de la democracia de construcción de la extrema derecha vemos en otros países de la región por ejemplo Chile Colombia donde el discurso de crítica del neoliberalismo parece haber obtenido un espacio muy fuerte el haber ganado las calles lo vimos en Chile con las protestas y el triunfo de Boric lo vimos en Colombia con las protestas del año pasado y realmente con las encuestas que están marcando un crecimiento enorme de Petro junto con Francia Márquez ¿no? una mujer negra feminista digo ¿en Brasil se consiguió poner en la discusión cómo el neoliberalismo son las consecuencias del neoliberalismo esto que tú recién decías de mayor pobreza de destrucción del empleo formal o no es una discusión que está puesta en la calle y esto del antisistema y antipolítica terminó ganando todos los debates tengo ganas de decirte dos cosas acerca de eso primero que bueno la caracterización de Brasil es muy distinta de los otros países de la región por muchas razones ¿no? aquí no hay nada de una autoestima brasiliana como sé que la gente siempre lo pensa pero la verdad es que no tenemos una capital federal con la misma dimensión política que tienen las capitales federales en Argentina en Chile en Colombia o sea digo para decirles que hay muchas cosas distintas y si es verdad que hay gente en la calle y hemos tenido más gente en contra de Bolsonaro en las protestas también es verdad que no creo que tenemos el mismo nivel ni de movilización ni de conciencia popular más allá de las protestas ¿no? de una movilización o otra acerca del significado del neoliberalismo y como esto es una consecuencia de sus ideas y de su crisis y creo que aquí hay algo muy importante es que la derecha convencional o tradicional en Brasil se ha alianzado con la extrema derecha hace ocho años cuando estábamos nosotros en el gobierno y entonces un estábamos en el gobierno cuando la crisis llega la crisis internacional la crisis del capitalismo y entonces es una narrativa para decirles algo que decimos acá de la derecha con la prensa que la crisis es una crisis del gobierno o sea que los problemas son problemas generados porque estábamos nosotros o estaba Dilma en el gobierno y no un problema internacional de una crisis global de un sistema y eso eso es algo dos creo que tenemos que estudiar más lo que pasa en Chile lo que está pasando en Colombia y mismo lo que ha pasado en Argentina y aquí no me refiero a los gobiernos ¿sabes? no es acerca del gobierno de Alberto no es acerca del gobierno de Boric o lo que puede ser un gobierno de Petro es que son países que han logrado una movilización social con una alianza entre los y las trabajadoras y las causas que que son más actuales como las causas de las mujeres del racismo del trabajo precario de la gente que no está en una relación formal de trabajo y que por eso no está en los sindicatos por ejemplo ¿no? y han logrado hacerle hacerlo por fuera de la institucionalidad sin negar a los partidos o sea ahí hay algo que tenemos que atentar un poco de lo que ha pasado también en España con las alianzas que han hecho podemos con los comunistas y con los comunes y que han logrado avances en el gobierno ¿no? los españoles han hecho una contra reforma del trabajo ahora ¿no? la derecha ha hecho una reforma laboral y ellos han logrado reveterla ¿no? es poco eso en el mundo que vivimos y entonces aquí hay algo que creo yo tengo muchísimas ganas de estudiar eso o sea nosotros tenemos los ojos en los gobiernos y sí que tenemos que saber las consecuencias de los gobiernos ¿no? porque algunas veces tenemos críticas hay gente que dice ah el gobierno de Bonich ah el gobierno de Alberto ah pero no no me refiero a las composiciones del gobierno y a las políticas desarrolladas a ciertos y mejores de ellos sino que han logrado los argentinos han logrado cuando no estaba cuando estaba Macri hacer con que la reforma de los jubilados no hubiera pasado y han logrado después una legislación a las mujeres de la interrupción de la gestación y eso no ha hecho con que Alberto perdiera las elecciones o sea han logrado hacer con que la fuerza del trabajo y de las causas de las mujeres y eso que tienen relación con el trabajo también pero que que son vistas por una izquierda más tradicional como como más como identitario o esas cosas dejadas que dicen pero la verdad es que hay algo ¿no? hay algo de avances populares de avances de conciencia de una una creo que de cuestiones importantes que están fuera de la institucionalidad sin negarla ¿no? sin negarla y creo que eso es algo importante Manuela en ese camino y retomando un poco lo que tú dices de pueblos movilizados que retoman idearios luchas y que son muy fuertes y que inclusive determinan parte de las políticas inclusive de los gobiernos progresistas alguna gente plantea que de la primera ola de progresismos en latinoamérica digo con Lula Kirchner Chávez Sebo digo el gobierno del frente amplio en uruguay con sus diversidades pero entendiendo que había una dinámica de potencia conjunta esta segunda ola de progresismos en la región después del golpe muy fuerte de gobiernos neoliberales en la región en algunos de esos países también con sus diversidades parece haber planteado un progresismo con características muy diversas y diferentes a las anteriores algunos plantean que un poco más moderadas que los progresismos anteriores la consulta entonces Manuela es digo esta segunda ola de progresismos en latinoamérica está muy condicionada por los gobiernos y por los sectores conservadores y derecha puede realmente generar profundización con algunas medidas o el condicionamiento es tan grande que es más la épica de lo que quedó en la primera ola de gobiernos progresistas o realmente hay posibilidad de transformación en esta nueva ola de gobiernos progresistas en latinoamérica sabes que la verdad es que creo que la gente observa el proceso del pasado después que el pasado pasado o sea yo me acuerdo cuando empezamos con los gobiernos te voy a decir algo yo soy de la ciudad del foro social mundial en el 2001 el foro el primer foro cuando hemos organizado no aceptaba a los partidos porque ahí estaba una idea de una izquierda que no tenía cómo convivir con partidos y con gobiernos y eso yo me acuerdo que hemos hecho yo estaba en la unión nacional de los estudiantes hemos hecho a través de la UNE una invitación para una actividad paralela con Hugo Chávez porque Hugo Chávez no hubiera sido convidado para el foro y aquí no está un contenido de una crítica al foro porque después ellos han cambiado ¿no? han cambiado y después hemos hecho otro hemos avanzado pero la etapa de la lucha estaba en eso en el 2001 ¿no? yo tuviera que me credenciar para el para el acampamiento internacional de la juventud no como una membra del partido comunista porque los tenía que en otras organizaciones y eso entonces creo que tenemos que resgatar la historia porque después que estamos en el 2022 miramos a los gobiernos y pensamos como estaban amigos Néstor Evo Rafael Hugo Tabaré pero teníamos muchas diferencias ¿no? teníamos mucha incertidumbre que es mi palabra preferida del español ¿no? porque en portugués no la tenemos tenemos que decir dos cosas para para eso pero teníamos mucha incertidumbre hemos tenido mucha lucha dentro de los gobiernos y y las condiciones objetivas han hecho que no que estiviéramos más alianzados y que los gobiernos hayan caminado de lo que la gente dice más a izquierda ¿no? Chávez tenía un gobierno antes del golpe lo sacaran con armas y eso ha hecho con que la realidad interna de Venezuela tenga cambiado y sus alianzas externas también ¿no? Tabaré tenía un gobierno de un tipo Néstor de un tipo o sea yo creo que fue una realidad concreta que ha hecho con que los gobiernos avanzasen en los caminos que avanzaban la verdad es que no tenemos como comparar lo que pasaba en Ecuador Bolivia y Venezuela con lo que pasaba en Uruguay y Argentina o en Brasil pero teníamos una alianza regional muy larga ¿no? y un esfuerzo muy largo políticas sociales similares y un esfuerzo largo de una política sur-sur o sea ¿no? que valorase la América Latina y el Mercosur y las relaciones contra hegemónicas globales bien yo creo que lo que vamos a vivir ahora es distinto pero tiene elementos comunes o sea son gobiernos muy distintos entre sí Boric es más joven que yo o sea es una generación más baja que la mía cuando Boric estaba en el movimiento estudiantil yo era diputada o sea y soy la más joven de Brasil con vos los que tenemos la misma edad o sea ¿sabes? es una gente de una otra generación con una alianza de otro tipo o sea con relaciones sociales distintas Petro apunta apunta elementos muy avanzados en temas ambientales en la relación con la política de drogas y con el petróleo ¿no? tiene elementos en su en su programa muy muy avanzados ¿por qué bien y para el mal? en 2002 el tema ambiental no estaba en la izquierda como está hoy quizá tenemos tenemos ahí algo no que no estaba estaba en sectores de la izquierda pero no en el centro ¿no? de una idea de sociedad el tema de las mujeres nosotros teníamos menos fuerza interna en los partidos y hoy no hay manera de volvernos el tema del racismo estaba muy pequeño en los partidos mismo en un país como el Brasil que es que es constituido acima de la violencia contra los negros y las negras o sea entonces yo creo que vamos a tener nuevas experiencias una nueva relación una situación aún más compleja y difícil que teníamos ¿no? pero también creo que vamos a tener una una relación de cooperación entre los países ¿no? una nueva relación de cooperación entre los países y miren podemos tener Colombia en eso que es algo inédito Colombia siempre ha cumplido un papel como la salvaguarda de los Estados Unidos en la región o sea con el plan Colombia hace 20 años no con sus bases militares como miren ojos tenemos los ojos en ustedes ¿no? fue la relación mantenida con Venezuela fue la relación mantenida ahí con la por la región de la Amazonía con Venezuela y tenemos algo algo tremendo pasando ahora en Venezuela que es el tema de la guerra de Ucrania y bueno la necesidad objetiva de los Estados Unidos de consumir el petróleo de Venezuela o sea ¿qué va a pasar ahí? ¿no? entonces yo creo que tenemos que tenemos cambios pero el elemento central que teníamos hace 20 años cuando empezamos el ciclo pasado el ciclo pasado el ciclo pasado no el siglo pasado parece es un siglo pero hace menos sí la verdad la verdad es que creo que tenemos los elementos que nos han hecho estar juntos en el pasado o sea la idea que América Latina y América del Sur pueden trabajar con los países juntos en cooperación que es necesario cambiar la mirada del mundo para nuestra región que vamos a vivir un siglo ahí sí un siglo donde el objetivo de las naciones del capitalismo central es que nuestros países sean productores de commodities y que nuestra naturaleza sea destruida por ellos y para ellos ¿no? con nuestra gente en un trabajo en condiciones muy similares a la esclavitud o sea ese es el objetivo de las naciones del capitalismo central a nosotros es nítido ¿no? entonces creo que tenemos una alianza en contra de eso y que va a motivar la cooperación y creo que nuestros las personas que están en los gobiernos o los hombres y mujeres que ahí están tienen un compromiso con las trabajadoras y los trabajadores con los más pobres y eso también es algo que hace con que estemos juntos o separados ¿no? de que en portugués decimos de qué lado si zamba o sea ¿dónde zambas tú? ¿con los ricos o con los con los pobres? creo que eso es algo importante en la región Manuela en todo este camino y en todo el recorrido que hiciste has nombrado en varias oportunidades la lucha de los feminismos pero es indudable y me encantaría poder escuchar tu análisis de cómo los feminismos las disidencias y las juventudes fueron el motor de gran parte de las movilizaciones del estar en la calle de plantear cuestiones realmente muy potentes y sobre todo de generar transformaciones bien concretas digo lo vimos en Argentina pero lo vemos en muchos lugares digo hace muy poco tiempo estábamos hablando con gente con mujeres de República Dominicana protestando en contra de la corte por las medidas profundamente conservadoras que llevan adelante pero en Colombia en la calle era el no queremos que nos maten pero la lucha de los feminismos y las disidencias era muy fuerte bueno en Chile ¿cómo analizas el fenómeno de los feminismos en Latinoamérica y el Caribe y la importancia que viene teniéndose decenas de años pero que evidentemente hay una consolidación inclusive entre varias generaciones de mujeres que potencia esa lucha en las calles la verdad es que creo yo que las mujeres de muchas generaciones como dices tú han percibido que no hay cómo vivir en el mundo sin transformar profundamente la política y las políticas o sea que necesitamos de otras políticas para vivirmos en paz no hay cómo una mujer vivir en paz en un mundo donde no somos reconocidas como gente y para que seamos reconocidas como gente tenemos que estar en la política ocurre que en nuestro continente para que estemos en la política tenemos que ser mujeres feministas porque tenemos que reivindicar el básico que somos gente o sea que tenemos derechos y entonces yo creo que ahí hay una combinación que es muy fuerte en Latinoamérica que es un feminismo muy allá del feminismo liberal o sea que tienen conexiones con algunas de las banderas del feminismo liberal acerca de la participación del cuerpo de la mujer pero la verdad es que está muy allá de eso porque en el caso de Colombia cuando las mujeres dicen que quieren vivir dicen que son las madres que están con sus hijos muertos o que son mujeres que cuidan solas de sus hijos porque sus compañeros fueron muertos cuando las mujeres están en la calle en Brasil están diciendo que tenemos por año cien mil muertos en una guerra que es la guerra del tráfico y que son los hombres jóvenes negros que son muertos o sea entonces ahí creo que está muy claro en nuestro continente que no vamos a lograr un desarrollo de nuestras naciones porque ahí está una dimensión de lo que tenemos que decir en América Latina que el neoliberalismo a nosotros nos ha sacado la idea del desarrollo de las naciones porque es al revés de eso pero que no vamos a lograr desarrollar nuestros países nuestras naciones sin el papel de las mujeres sin tenernos en cuenta que la desigualdad económica en nuestra región está estructurada a partir del tema racial y del tema de género y entonces ahí creo que tenemos que es una de las razones por las cuales tenemos la necesidad de un pensamiento latinoamericano porque porque nosotros no somos mujeres francesas nosotros tenemos un estado o estados en nuestros países que no garantiza condiciones mínimas para nuestra emancipación en mi país por ejemplo 56% de las mujeres que son madres de niños de 0 a 3 años no logran trabajar ¿por qué? porque no tenemos políticas públicas que garanticen cuidados a esos niños y entonces ¿cómo hablar de trabajo o de trabajo digno si ni siquiera tenemos condiciones de llevar a esas mujeres a el trabajo o entonces al trabajo o afuera de sus casas o entonces reconocemos que en la base de la sociedad y en la base del trabajo productivo está el trabajo de esas mujeres y entonces yo creo que ahí está algo que bueno que vamos a lograr y que tenemos que garantizar y muchos de los países que ganamos en el último periodo intentan hacer políticas que garantizan ¿no? que lo que hacemos nosotros la mayoría de nosotras en nuestras casas con nuestras familias también es algo que es imprescindible para que la sociedad se desahoye ¿no? que es el trabajo reproductivo que es cuidar que es trabajar en casa que es garantizar que los de las trabajadoras estén en la calle trabajando y entonces ahí creo que tiene que ver con esto ¿sabes? que tiene que ver con una dimensión de opresión que por supuesto las mujeres viven en condiciones de opresión en todo el planeta ¿no? pero creo que nosotras las mujeres latinoamericanas tenemos una dimensión más larga porque tenemos estados más frágiles y aún nosotros hasta que nosotros cambiemos la realidad o sea que tengamos un mundo donde no haya no exista opresión contra las mujeres nosotros tenemos que garantizar condiciones para que para que estemos un poco más libres y esas condiciones tienen que ver con el estado yo tengo un chiste que hago con las mujeres que el estado tiene que garantizar tiene que que ser lo que los maridos no son o sea si si la verdad es que no compartimos en nuestras casas la responsabilidad tenemos que garantizar que bien si salgo yo a las 7 para el trabajo con quien se va a quedar mi niño ¿no? si tengo que salir dos horas antes por el bus tengo que tener condiciones es algo que sean cuentas que no se que no se encuentran ¿no? el muro del trabajo y y la la audiencia del estado con las mujeres de latinoamérica y creo que eso eso es algo que que tiene que ver con la dimensión del feminismo en el último periodo ¿por qué? porque desde el 2008 hemos tenido un avance de la lucha de las mujeres un avance numérico me refiero ¿no? porque teóricamente no tenemos una una nueva onda o sea nuevas nuevas banderas son viejas ¿no? ahí estamos con las mismas pero si hay una otra dimensión pública una ocupación del espacio público por las mujeres y yo creo que tenemos que pensar que no es una casualidad que eso ocurra con el avance de la crisis económica porque las salidas de austeridad son salidas de menos soporte todavía del estado a la gente y la gente no es una masa uniforme o sea en la pandemia no vivieron de igual manera los trabajadores hombres y las trabajadoras mujeres nosotros sabemos de eso ¿no? la realidad es esa y entonces si hay menos becas en las escuelas por ejemplo hay alguien que va a asumir la responsabilidad y alguien es una mujer una mujer que puede ser la madre que puede ser la abuela ¿no? y ahí está un tema para tratar acerca de las mujeres jubiladas que siguen trabajando en sus familias ahí puede estar la hermana que no tiene hijos pero tiene la vocación ¿no? cultural para eso entonces creo que creo que el feminismo ahora tiene que ver con eso ¿no? y ahí tenemos que disfrutarlo porque si hay algo que bueno que el neoliberalismo el capitalismo que esta gente es muy buena es decupitar todo o sea yo me quedo mirándoles ahora son los dueños del feminismo ¿no? y ponen pautas que sean pautas que tenemos de acuerdo porque si tenemos necesidad de más mujeres en la política mira que maravillosa una mujer pero no es acerca de eso es acerca de las multidones ¿no? es acerca de todas nosotras y no acerca de mí yo estoy en el topo de una mujer alograda en mi país ¿y qué cambió en la vida de las otras mujeres? nada porque no es acerca de una de nosotras sino de todas nosotras ¿no? entonces creo que tenemos que garantizar un poco de bueno de una certa inteligencia para que ellos no no destruyan lo que estamos logrando construir con las mujeres en la sociedad latinoamericana Manuela agradeciéndote enormemente por por tus conceptos por ayudarnos a reflexionar a pensar vivimos en un momento tan complejo con multiplicidad de informaciones en las que las redes sociales y la utilización que hacen determinados sectores políticos complejizan mucho más poder pensar en profundidad algunas cuestiones nos encantaría solo para terminar si quieres invitar a la gente a que participe en la conferencia de Claxo dentro de muy pocos días pero que va a dar la posibilidad entiendo entre otras actividades que vas a tener un encuentro junto a aventura de Sousa Santos ¿es así? sí estoy muy contenta de reverlo personalmente y en el último Claxo en Buenos Aires hemos estado juntos yo Guilherme Boulos y él y entonces creo que va a ser una alegría hablar un poco de lo que pasa con nuestros países con nuestro continente en México así que que la gente puede participar de dos maneras no Gustavo presencialmente ahí en la Ciudad de México y también por sus redes virtualmente creo que es algo algo nuevo que puede garantizar que la gente de todo el continente se involucre de una manera aún más larga en el Claxo así que nos vemos en México Manuela un placer enorme y nos vemos en México seguramente presencialmente pero bueno sabiendo que la gente se puede conectar virtualmente un abrazo muy grande y gracias por este encuentro un abrazo chau chau Manuela Dávila con nosotros aquí en el Info Claxo estará el miércoles 8 de junio a las 7 de la tarde hora de México y va a participar del diálogo magistral desafíos de la democracia en América Latina y el Caribe junto a Boaventura de Sousa Santos la posibilidad entonces de ir anticipando algunos de estos encuentros que va a haber que vamos a ir descubriendo en Claxo 2022 seguimos de esta manera en el Info Claxo de hoy bueno muy buenas tardes muchas gracias Gustavo por la presentación y nada muy muy felices de poder estar participando de este programa 99 de Info Claxo ya un pasito de esa gran celebración que van a ser los 100 programas de Info Claxo y al mismo tiempo a un pasito de esa gran conferencia la novena conferencia que nos va a encontrar a todos a todas a todes en México dentro de muy pocos días para bueno después de dos años de aislamiento dos años de vernos o encontrarnos a través de las pantallas poder hacerlo de manera presencial dentro del área de formación del programa de formación de Claxo tenemos también un conjunto de noticias que queremos compartirles una la primera tuvo lugar hace dos días el lunes celebramos junto a la al presidente de la República Argentina que es actualmente lleva es el país que tiene la presidencia pro tempore en la CELAC dimos inicio a un a un proyecto en el que nuestra secretaria ejecutiva Karina Batían insistió mucho que fue la cooperación entre CELAC y Claxo en este caso también con dos instituciones hermanas la Casa Patria Grande de Argentina dirigida por Matías Capeluto y el CIPDH UNESCO el Centro Internacional para la Formación de los Derechos Humanos del UNESCO junto con la Cancillería Argentina lanzamos el Consejo de Juventudes de América Latina y el Caribe un gran espacio de formación para que jóvenes seleccionados y seleccionadas por todas las cancillerías de nuestro continente puedan participar en el área de formación de Claxo en la plataforma de formación de Claxo de un curso que está orientado precisamente a los grandes temas a las grandes cuestiones que hacen a la a la problemática latinoamericana entonces con un con una enorme alegría pudimos participar de este extraordinario lanzamiento y bueno seguir posicionando a Claxo también como un gran centro catalizador de propuestas de formación de propuestas de investigación de publicaciones de toda nuestra América la otra es como como ya sabés Gustavo la presencia que Claxo va a tener con formación con propuestas de formación en el marco de la conferencia ya más de 600 estudiantes de toda América Latina el Caribe se han inscrito a los 27 talleres que se van a dictar en la UNAM el día 6 el lunes 6 de junio quedan todavía algunos lugares aprovecho también para hacer extensiva la invitación a quienes todavía no terminaron de decidir de inscribirse viene muy muy bien esa inscripción y queremos bueno también volver a la presencialidad volver al encuentro cara a cara volver a las aulas con este encuentro hay 27 opciones para poder elegir líneas de trabajo muy 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 diferentes complementarias con profesores y profesoras de toda América Latina también en ese sentido es una oportunidad creemos muy especial única y bueno extenderles la invitación eso que va a ser un un componente ¿no? de ese gran mosaico de ese gran mosaico de experiencias académicas de políticas militantes que representa la novena conferencia de Claxo dejo por acá aprovecho para mandar un gran saludo a todos y todas los oyentes de Info Claxo en este programa número 99 y bueno desear encontrarnos encontrarles en México para poder compartir lo que sin lugar a dudas va a ser uno de los eventos más interesantes más potentes de las ciencias sociales y las humanidades críticas de nuestro continente un gran abrazo siempre encuentro paralelismos entre nuestras fotos y las fotos y las fotos de tus hijos hace 13 años ya que no estás aquí un día antes nos vimos estuviste en la casa y me preguntaste por un vaso para tomar agua de cebada porque hacía calor eran tiempos como estos o no no eran tiempos como estos eran tiempos mejores porque estabas tú tus hijos han crecido nuestros padres se han puesto viejos y yo que era el hermano menor me he convertido en el hermano mayor quisiera que fuera diferente pero el tiempo para ti se detuvo en cambio para mí el tiempo aún sigue hacia adelante irrepetible e irrecuperable como la vida misma y bueno en el marco de la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales esta semana pues tuvimos otro diálogo una conversación con otra de las invitadas magistrales a claxo 2022 gabriela montaño viaña quien es política boliviana fue ministra de salud pública de bolivia durante el último gobierno del presidente del expresidente evo morales y además en este momento actualmente es la subdirectora ejecutiva del centro estratégico latinoamericano de geopolítica celac que por cierto es también miembro de claxo en clave latinoamericana gabriela montaño nos compartió su lectura sobre lo que se viene para colombia de cara ya a unas elecciones pues muy cerquita a la vuelta de la esquina esta semana ocurren y bueno todo lo que eso significa en un país como colombia cruzado por un conflicto armado de tanto tiempo un proceso de paz en riesgo y la atención propia de cada comisión electoral especialmente de estos que se revelan como uno de los más importantes de los últimos tiempos por su significancia y sobre todo por lo que se juega a propósito de las expectativas electorales para la izquierda colombiana que por primera vez en muchísimos años pues tiene la posibilidad abierta de poder ser gobierno con gabriela montaño pues también conversamos sobre el rol de las encuestas sobre cómo estos instrumentos de medición nos revelan además de por ejemplo la intención de voto hacerles una lectura más amplia hacia lo que serían los sentidos comunes los grandes consensos y también las grandes disputas del pueblo latinoamericano y sobre lo que opinan especialmente de sus gobernantes finalmente con la conversación con gabriela montaño pues nos adelantó un poquito sobre su participación en lo que será claxo 2022 ya que ella pues participará en un diálogo magistral con enrique ducel titulado comunicación política y derechos entre las fake news y las iniciativas populares que se va a realizar el día 9 de junio a las 16 horas en la universidad nacional autónoma de méxico así que sin más preámbulos vamos a escuchar un pedacito de lo que nos comentó nos compartió gabriela montaño política y médica boliviana bueno yo creo que las elecciones en colombia son un hito importantísimo en este momento para todo el continente creo que este 29 de mayo toda la gente de la región y sobre todo los movimientos progresistas tenemos los ojos puestos en colombia porque esa elección implica la posibilidad y la apertura después de muchísimo tiempo en colombia de de que un gobierno progresista tome el poder con el respaldo popular la mayoría de 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 los estudios encuestas que que vemos hasta el momento ponen a a Gustavo Petro y a Francia Márquez como favoritos del pueblo colombiano después además de un 2019 en la que hubo un enorme estallido social en el que una importante parte del pueblo colombiano dijo basta de mucho tiempo de una violencia brutal en la que han habido la pérdida de muchísimos dirigentes y dirigentes sociales en muchos sectores y por lo tanto y además colombia convirtiéndose en esa esa ese brazo operativo en latinoamérica de intereses transnacionales de de intereses que han ido construyendo en colombia su su principal brazo operativo además de las bases militares además de de la política implementada en décadas en colombia para para los movimientos progresistas por supuesto este es un momento de mucha esperanza de esperanza por un cambio profundo además con dos candidaturas que representan muchísimo para la política latinoamericana un hombre como Petro que al que se le quitó los derechos políticos se le se le limitó los derechos políticos de la manera más burda ¿no? una mujer como Francia Márquez que que con cada palabra le llega al pueblo colombiano al corazón al alma son una dupla maravillosa de una enorme profundidad cada vez que se dirigen al pueblo colombiano y al continente y de una enorme cercanía con la gente que programa que hemos pasado en el día de hoy realmente gracias a los que participaron a los que se suman con los mensajes gracias Karina Batiani Nicolás Arata Manuela Dávila Cris Marlujano toda la gente del Cine Minuto pero sobre todo al gran equipo que realiza el Info Claxo al gran equipo de Claxo en general de la Secretaría Ejecutiva en particular y al equipo de comunicación y información Guido Fontán Eric Domer Noelia Cross y Ángel Dávila Sebastián Higa Sofía Lorenzón Marcelo Yardino Jimena Sassas Cristian Iturricha Alejandro González y Pablo Oliveira nuestra responsable del Info Claxo en portugués mi nombre es Gustavo Alema nos volvemos a encontrar en una semana cuando volvamos a abrir el espacio aquí en Claxo TV para seguir pensando en nuestra América pero mucho pero mucho más cerca de la novena conferencia conferencia claxo.org no se olviden es la dirección a recordar en estos días clave para estar atento y atenta a lo que suceda en la novena conferencia mi nombre es Gustavo Alema y nos vemos en una semana gracias pero muchísimas gracias por acompañarnos chau hasta la próxima chau